Hola comunidad cristiana, si deseo tomar un tiempo en este corte video de saludarlos y decirles que están en mis oraciones. Los quiero mucho a todos ustedes, los ancianos están orando por ustedes. Tengo en mente a todos los varones de la congregación, a las damas de la congregación, a nuestras viudas y a los niños. Niños de la comunidad cristiana están en mi mente y en mi corazón. Este, Lee, Junior, Nathan, los muchachos Olivos, las lindas muchachas de la Casa Olivo, ¿verdad? Mia, Jersey, Hosanna, Alana, ¿verdad? Wendy, Wendy cumpleaños este mes, ¿verdad? Tenemos a todos ustedes, a Emma en nuestro corazón, a mis hijas y a los jóvenes, a Lalito, a todos ustedes están en mi corazón. Y deseo decirles que aunque estamos en este contexto de estar en nuestros hogares, Dios sigue siendo soberano. Dios está en control. Así que sigamos animados, hermanos, sigamos buscando el rostro del Señor en estos días. También deseo recordarles que este domingo no nos vamos a congregar, ¿verdad? Pero sí hay iglesia en su hogar. Los jefes de la casa, les recuerdo que es nuestra responsabilidad es cultivar la adoración familiar en nuestra casa. Y esta es una oportunidad para ejercer esos ministerios de una manera distinta. Así que, jefe de hogar, los varones, los papás, es tiempo de ejercer nuestro ministerio activamente en estos días. De guiar a nuestra familia a servir y adorar a Cristo juntos. En el día del Señor, junte a su familia. Dama, si usted es la que tiene el liderazgo en su casa debido a que el papá no está presente, le animo a como lo ha hecho, siga haciéndolo. Siga guiando a su familia en el Señor Jesús este domingo. Y con eso en mente, hermanos, hoy, como les he prometido, vamos a poner un curso de una hora de cómo cultivar la adoración familiar en nuestra casa. Este, y ese curso puede ser dividido en tres secciones. El video es como de una hora, pero hay tres secciones distintas que usted puede observar ahí. Y puede ir a esas secciones debido a como usted encuentre necesario en este contexto. ¿Verdad? Sé que esto es forma de recordatorio para nosotros. Pero, esta es la primera sección de cómo cultivar la adoración familiar en este curso y video. Es un llamado a la adoración familiar. La primera sección se dedica a recordarnos que tenemos un llamado a guiar a nuestras familias en el camino de nuestro Señor Jesús. Y de compartir y instruir a nuestro hogar en el Evangelio. Así que esa es la primera sección. La segunda sección en este curso, en este video, es definiendo la adoración. Definiendo la adoración. Y ahí vamos a ver lo que las Escrituras nos dicen y nos enseñan acerca de lo que es la adoración. ¿Verdad? Muchas veces ponemos una definición en las Escrituras que no pertenece ahí, ¿verdad? Todos somos culpables. Y debemos de buscar lo que significa a los autores originales. Así que vamos a buscar brevemente en la segunda sección, ¿qué es la adoración acuerdo a las Escrituras? Y tercero, cual va a ser muy aplicable en este tiempo en cual nos encontramos, es ocho pasos. La tercera sección, ocho pasos de cómo cultivar y hacer un servicio familiar de adoración en nuestro hogar. Ocho pasos de cómo cultivar y hacer un servicio de adoración en nuestros hogares. Y ahí vamos a aprender cómo se va a ver ese servicio que vamos a hacer el domingo. Y cómo se debe de ver ese servicio, más o menos, no nomás en este contexto, sino entre la semana, cuando los jefes del hogar guían a su familia en la adoración familiar. ¿Verdad? Y ese video, ojalá que sea de bendición para ustedes, lo vamos a poner hoy, para lo que lo repasemos en preparaciones para el domingo, en el Día del Señor. Y hasta que el Señor diga en este tiempo y contexto, aunque sabemos confiando que Dios nos va a reunir pronto como iglesia, ¿verdad? El domingo no nos congregaremos, pero sí vamos a poner el sermón del Salmo 27 este domingo. Lo pondremos como las 11 a.m. alrededor de ese tiempo, una vida sin miedo. Así que, papá, si desean, pueden estudiar el Salmo 27, una vida sin miedo. Y como el salmista David puede vivir y dar tal proclamación de que él no temerá nada a su alrededor, porque Jehová es su luz y su salvación y su fortaleza. Y cuando pongamos el sermón, ojalá que sea beneficial y sea una herramienta en las manos de usted, papá, para guiar a su familia en la adoración. Y en cuestión de cánticos, hermanos, si ustedes como yo, aunque sé que muchos de ustedes tienen el don de cántico, yo no lo tengo. Así que, para ayudar a nuestros hermanos en este contexto, la hermana Gladys y la hermana Esther van a grabar algunos himnos para ponerlos en las redes sociales, como el sermón. Así que van a ver dos himnos antes del sermón que vamos a poner el domingo. Y usted puede, en su casa, si desea, cantar juntamente con la hermana Gladys y la hermana Esther esos himnos, ¿verdad? Y así, juntos como familia, adorar y tener su culto de servicio. Así que estamos agradecidos con el Señor por cómo Él obra todas estas cosas para bien, para los que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Y eso es la iglesia del Señor Jesús. Hermanos, los quiero mucho, en verdad. Estoy orando por cada uno de ustedes. Si usted necesita algo, por favor, oración o cualquier cosa, extienda comunicación a sus ancianos. Extienda comunicación a mí. Y estamos listos para servirlos, Señor, en el contexto que nos encontramos. También los animo, finalmente, a que sigan amándose unos a los otros y expresando el amor de Cristo en esa cruz, en sus familias, en sus hogares, hacia sus hijos, hacia sus esposas y sus esposas, y en la comunidad que se encuentren. También, mirando en cómo podemos, en este contexto, servir a otros y sigan llamando a las viudas, sirviendo a las viudas de nuestra iglesia local. He escuchado hermosos testimonios de cómo ustedes se están amando y velando uno al otro, llamándose, trayendo sopa a la viuda. Este Dios está siendo exaltado por medio de ustedes. Y bendigo a nuestro Señor Jesucristo por la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Así que los animo, finalmente, a que sigan haciendo eso. Sigan amándose unos a los otros, expresando el amor de Cristo y perdonándonos unos a los otros en el contexto que nos encontramos. Seguiremos poniendo videos. Esté pendiente por el video de cómo cultivar la adoración familiar que estará en el Facebook, en YouTube. Y estará para ser herramienta en sus manos para poder cultivar esa adoración en su hogar, en este contexto y también fuera de ello. Los quiero mucho, hermanos. Sigan orando por mí, la familia y uno y el otro. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!